¡Ánimo chicos! ¡Todo listo! ¡Vamos a bailar con la vida! ¡Ánimo! ¡Ánimo chicos! ¡Wena a nuestro trabajo aquí! ¡Queremos a doble a toda la gente que se vino a bailar! ¡Diviertas en los grandes! ¡Somos de ustedes bellas de noche! ¡Vamos a divertirnos! ¡Y desde aquí! ¡Desde Ciudadто del Gonzalo de México! ¡Mira, mira! ¡El Lábida! ¡Es lo que vio a la vida! ¡Vengan a todo! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Entra, mira! Yo no quiero que me llame, yo no quiero que me digan Cuando yo no estaba en una guatina, yo no quiero que me digan Cuando yo no estaba en una guatina, bueno, digo ¡Báilas el ritmo! ¡Báilas el ritmo! ¡Báilas el ritmo! ¡Báilas el ritmo! Huelve el ritmo, es el ritmo. Huelve el ritmo. Huelve el ritmo. Huelve el ritmo. No quiero que me llérenme y no quiero que me digan. Cuando yo no estaba en una música, bueno, yo no quiero que me llame, yo no quiero que me diga. Cuando yo no estaba en una música, bueno, dijo puedo beats, palo de ritmo, tal crece lo que me digo a gente de los dos. Pato dos domIC boss, palo de ritmo, tal crece lo que me veo incluso, como puedes bailar, como quieres bailar. Puedes bailar, como quieres bailar, como quieres brincar, como quieres brincar. Puedes brincar, como quieres brincar, porque ya llegamos a bailar con el terreno, y como desde ellos me van a chaguear. vamos a bailar y vamos a gozar muévelo, muévelo, muévelo ¡Vamos! 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 aquí por primera vez en el Festival Grupero 2023, el más perrón vamos a bailar todo el mundo, tenemos poquito tiempo, queremos disfrutarlo acompañado de todos los amigos todas las familias, toda la raza de distintas colonias de aquí de Ciudad Obregón y de nuestro Valle del Yaqui familia de Nogales, Sonora de fundición de todo el Valle del Yaqui presente en esta noche, queremos que se diviertan, ¿dónde están los solteros? a divertirse en esta noche vamos a bailar Camen Baby, esta es la mía, en esta noche lo bailamos para ustedes la galleta de sus 15 años dice, mami quiere aparentar de 10 pues la dice como niña de primaria y no esconde todo, yo la quiero ver dice, pues se toma como un seno dedo y la verdad es que se la renuncie pues la chamaca tiene tan bonitas formas que se trata de un trato de los pies de la mano, de la mano, de la mano una chica y la señora se nota la chica es como cuando la gente necesita es posible implorarla y que venga hacia mí Camen Baby, esta es la niña Anda, mi vida, venga, chupacá Manos arriba, manos arriba, manos arriba No, 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 no Venga, chupacá, venga, chupacá Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que bárbaro, ambientazo esta noche, noche de fiesta, regresa al gran festival grupero de la mía, la más perdona, saludos y gracias a toda la gente de Radio Grupo García León por invitarnos a estar con ustedes, adelante, Boni. A ver la cervecita arriba, ¿dónde está la cervecita? Viene arriba que traemos en Mano Play, es el entreguito, porque la que viene se baila con sabor, viene de las clásicas en toda nuestra región y hoy con la mira, vamos a recordarlo de una vez, lo bailamos, borracho, borracho lo baila esta noche con la mira, muchachos. Quevingo Arriba que traemos en Mano Arriba que traemos en Mano Fallista Arriba que traemos en Mano Play, es el entreguito De nuevo que la comida Porracho no vale, no sé yo Porracho no vale, ¿no puede ser? Porracho no vale, que no, qué no Porracho no vale, no Correza no vale, correza no vale, correza no vale, correza no vale. Correza no vale, 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 cor Y el besito que me diste, Cusita. 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 Dame la miel de tu boca. Dame la miel de tu rosa. Y el besito que me diste, Cusita. Y el besito que me diste, Cusita. 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 Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Vamos a invitarlo para que venga a bailar la canción de Biblia Senario con nosotros muchachos Por ahí vamos a invitar al amigo Silvano por ahí para que pueda bailar la canción con nosotros por ahí Venga Silvano, lo mejor de lo mejor que deciste, bueno Con mano y bigote, con saque y corbata, pero que bien baila cuando se emborracha Con el amor que yo soy un amigo, muy tímido y bien presentado Silvano, me gustan las de mí, siempre andado enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo Muévelo, muévelo Mike Muévelo Mita muévelos ¡Suscríbete al canal!